Amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos con uno de los mejores integrantes, uno de los mejores clubes. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu club? El Club Luis, el Guastón Bebé Club, los reyes del estilo de Kiss of the Style. Nosotros en Máxima Velocidad creemos que la exhibición de auto es una expresión artística. ¿Estarías de acuerdo? Claro que sí, más que nada es como un deporte para nosotros los autotransportistas. Es como un deporte y venimos a disfrutar un rato y con la familia y estar aquí a gusto. ¿Podemos conocer a los integrantes de Kiss of the Style? Creo que sí, están en casa. Vamos a verlos. 1028 Lucas. 1028 Chicho. 1028 Chicho, bueno. ¿28 Michelin? 1028 Negra. 1028 Dani. 1028 Chichi. 1028 Porter. 1028 Paola. 1028 Alex. 1028 Chévere. ¿Cuál es tu el tuyo? ¿Cuál es tu cualquier? ¿Cuál es tu compañero? Uy, tu ley, tu ley. ¿Cuál es tu ley?